La docente Elvira Patricia Mendoza Macana lleva a cabo la noble labor de dirigir su propio taller de literatura infantil, al que ha nombrado en honor a Ezequiel Romero Llerena, quien fuera bibliotecario del abuso. La idea del Club de Lectura nace con la observación y la preocupación por la amnesia de lectura que se está viviendo y que se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Pienso que como docente debo aportar algo más que el contenido programático que me entrega a la institución y acercar a los niños al placer de la lectura de manera libre y espontánea. Conocida cariñosamente como profe Patricia Opato por todos, ella describe su proyecto como una empresa quijotesca, ganadora y finalista en concursos de cuento de Intecoba y del distrito en el año 2023, disfruta plenamente de su labor social. La metodología que se usa para acercar a los niños y niñas al Club de Lectura consiste en que no solamente cogemos el libro y lo leemos, sino que a partir de esa lectura se hacen diferentes actividades. Entonces realizamos actividades de pintura, actividades de baile, actividades de escritura creativa, actividades de cine y todas aquellas actividades creativas que vayan surgiendo a partir del tema que se vaya a desarrollar. En las oficinas del Sindicato de Educadores al que pertenece, la profe Patricia continúa guiando a los más pequeños por los maravillosos senderos de la literatura. En un comienzo tuvimos el apoyo del abuso nacional, pero por cuestiones de restauración de la edificación tuvimos que trasladarnos. Nos acogió la Asociación Sindical de Educadores del Matalina Medio Hacienda, la cual soy afiliada y le agradezco bastante el apoyo que nos ha brindado hasta el momento. Su taller es un espacio mágico en donde cada cuento cobra vida y cada niño encuentra su voz. La pasión y el esfuerzo que la profe Patricia pone en su labor diaria son un verdadero testimonio de su compromiso con la educación y con la niñez.